Hola a todos, soy Ronald Padilla, mi grupo está conformado por Indy Serpa, María Ricardo, Paula Uruchurto, Tamara Morales y Olga Guerra. Somos estudiantes de la Universidad Santo Tomás, del programa de administración de empresas y hoy queremos presentarles nuestra idea de negocios que se llama Tropical Palette. Consiste en paletas heladas a base de frutas tropicales y licores. Tropical Palette es un producto de excelente calidad y los precios se ajustan a cada uno de nuestros clientes. Nuestra empresa Palette Fruta, como muchas otras empresas del mercado, está basada en unos principios y valores, como lo son responsabilidad, respeto, lealtad, compromiso y trabajo en equipo. Como empresa tenemos un fin en lo que respecta a los objetivos de desarrollo sostenible, puesto que queremos fomentar cada día más el empleo en Colombia en un futuro. Queremos que la sociedad tenga la oportunidad de dignificarse por medio del trabajo. También tenemos un segundo punto de estos objetivos, el cual es el número 9, que corresponde a la innovación y a la realización de nuevas industrias en Colombia. Con estos objetivos de desarrollo sostenible, Palette Fruta lo que busca es dignificar el trabajo y a las familias colombianas, pues no solamente queremos ser una empresa con ánimo de lucro, sino también dar nuestro grano de arena a que la sociedad de hoy en día pueda ser una mejor. Queremos también apoyar a la realización y a la innovación, que muchos emprendedores hoy en nuestro país no tienen la oportunidad de ser apoyados. Nuestra empresa está comprometida con el medio ambiente, ya que los residuos de las frutas que vamos a utilizar los utilizaremos para bonos, ya sea para huertos, hortalizas, jardines, etc. Nuestra empresa desea posicionarse a nivel departamental como una de las distribuidoras de paletas a base de frutas y licor. Nuestra empresa va dirigida especialmente a las personas mayores de 18 años, ya que su principal componente es el licor. Tropical Palette es un producto que podemos ofrecer en muchos eventos sociales, ya sean como matrimonios, despedidas de solteros, festivales gastronómicos, fiestas temáticas, entre otros eventos sociales. Tenemos pensado expandir nuestro producto a nivel departamental y en un futuro a nivel nacional, adaptándonos al mercado actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!